¿Tienes claro algo acerca de la nueva normatividad que va a regir a partir del 23 de enero con respecto a los cascos? No, no he investigado bien, pero pues supongo que tiene que ser un casco de buena marca, reconocida. Si estás como este compañero, que no tiene conocimiento de la norma que va a entrar a regir a partir de este 23 de enero acerca de los cascos, pues quédate en este video y evítate sanciones de las autoridades de tránsito. Este es el primer video del 2021 y no tenemos realmente claro qué vamos a ver durante este año, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de la nueva norma acerca de cascos. Esta es la resolución 23.385, una resolución que fue promulgada el 20 de noviembre del año pasado, 2020, y entra en vigencia el 23 de enero del 2021. Esta norma nos va a hablar acerca del cómo debemos usar el casco, y ya hay muchísima desinformación asociada a qué implicaciones va a tener con respecto a los cascos que ya tenemos. Tanto que muchas personas están comprando cascos nuevos y resulta que esta resolución no se trata de eso. Esta resolución va a tocar tres temas fundamentales acerca del uso de tu casco. Vamos a verlos, pero quédate hasta el final del video, porque el desconocimiento de la norma puede hacer que en un momento dado una autoridad de tránsito te imponga un comparendo injustificado. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle click a la campanita para que YouTube te recomiende los videos que vamos a estar desarrollando a lo largo de este 2021. Así que, ¡arrancamos! ¿Sabían que en el 2019 hubo 6.826 muertos por accidentes de tránsito? Y que de estos, el 54% de ellos fueron motociclistas? La asombrosa cifra de 3.666 personas que eran motociclistas, como nosotros, fallecieron en accidentes de tránsito. Y de estos, el 33% fallecieron por un trauma cráneo encefálico a causa del mal uso de este aparatico. Esto fue lo que motivó a desarrollar una nueva resolución. ¡Súper importante! Las condiciones de las que habla esta resolución aplican tanto para mí como conductor de la motocicleta y también aplican para mi acompañante, indiferente de que yo sea el que lleva el control de la máquina. Así que, vamos a leerlas una por una. La primera condición dice que la cabeza del motociclista, conductor y o acompañante, debe estar totalmente inmersa en el casco. Y el sistema de retención debe estar asegurado por debajo de la mandíbula inferior, sin correas ni broches partidos o incompletos. Pero es súper importante que tengamos claro que el casco debe quedar completamente asegurado aquí. Aquí, este casco está completamente asegurado. Sin embargo, como podemos ver, mi casco normal es una talla M. Este es un casco talla L. Y vemos cómo se me mueve. Lo cual no debería ser lo ideal. Y tú deberías buscar utilizar el casco adecuado. Pero la norma dice que debes asegurar el casco. ¿Pero qué es asegurar correctamente un casco? Tenemos el ejemplo de este casco batible. Y lo utilizo porque me va a ser más fácil mostrarte lo siguiente. Ya me lo coloqué. Ya lo abroché. Está correctamente colocado. Si en estos momentos me cayera... ¿No me podría pasar esto? Y ya lo aseguré. Lo que se refiere y lo que debemos tener presente siempre que utilicemos el casco es que al momento de asegurarlo debajo de nuestra mandíbula, debemos asegurarlo lo más cercano posible a nuestra mandíbula. Puntualmente y vamos a lo mismo. Este casco está grande para mi tamaño de cabeza. Por ende, no me cierra correctamente. Y es un casco que yo no debería utilizar. Mi casco real es este. Y cuando lo aseguro correctamente... No hay manera de que el mismo se me salga. Ni puedo llevarlo hacia adelante porque va a quedar completamente trabado en mi mandíbula. Esta es una sujeción correcta del casco. Y es la que te recomiendo que revises siempre que lo utilices. No hay sedad que te pase lo que vas a ver en el siguiente video. No hay sedad que te pase lo que vas a ver en el siguiente video. La segunda condición dice no podrán portar sistemas móviles de comunicación o teléfonos y con esto se refiere a celulares, radios de frecuencia o boquitoquis, no está de más, que se interpongan entre la cabeza y el casco, excepto si estos son utilizados con accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las manos libres. Es un hecho que en el día a día tenemos que estar comunicados con nuestro entorno. Y es por esto que muchos motociclistas tienen la desagradable costumbre de utilizar el teléfono aquí para recibir llamadas y estarse comunicando. Esto es lo que procura evitar la resolución, ya que en caso de un accidente podemos tener una cortada debido al vidrio del celular en nuestro rostro o podríamos tener el caso de que la batería del mismo haga una conflagración y nos genere quemaduras en nuestro rostro. Además, que si en el proceso de colocárnoslo lo colocamos aquí a la altura de nuestro visor, estamos perdiendo completamente un ángulo de visión súper importante para seguir conduciendo la motocicleta. ¿Qué sería lo ideal? Pues detenerse al lado del camino, contestar la llamada que te ha entrado, resolver el inconveniente que tengas y seguir por tu ruta. ¿Por qué? Porque el hecho de ir conduciendo la motocicleta y estar hablando por teléfono te quita atención sobre las situaciones que se pueden encontrar en el camino. Obviamente hay detractores de esta teoría que acabo de exponer y personas que defienden el manos libres porque lo consideran un elemento necesario, porque puedes escuchar música, porque puedes ir contestando tus llamadas y a la vez vas a estar con tu casco protegido y en todas las condiciones en teoría normales. Yo personalmente uso un intercomunicador porque a veces cuando me muevo recibo llamadas del negocio o recibo llamadas del cliente. Pero no estoy exento de perder atención sobre la vía y eso es algo que no se puede negar. ¡Ay, hermanos libres! Estoy seguro que muchos de ustedes van a preguntar, ¿esto lo puedo utilizar? Sí, la norma permite utilizarlo. Pero ¿cuál es el mayor problema de estos tipos de manos libres? Que cuando los utilizamos perdemos muchísimo de la entrada de sonido ambiental que tenemos alrededor de nosotros. Es decir, si alguien nos pita, vamos a escuchar el pito con mayor intensidad. Si ocurre un accidente, si ocurre un ruido extraño y ese sonido no nos llega, pues con los manos libres de este tipo vamos a perder aún más sensibilidad con respecto al exterior o al entorno que tenemos cuando vamos conduciendo. Así que tan recomendable para mí no es, pero la norma no los excluye. La tercera condición de la resolución dice que en el caso de cascos con cubierta facial inferior movible, ésta siempre debe ir cerrada y asegurada durante el tránsito, de tal manera que ofrezca protección a la cara del motociclista, conductor y o acompañante. Esta tercera condición nos dice en su primera parte que existen tres tipos de cascos. Unos, los que permiten que la parte inferior del casco, la que nos protege la mandíbula, se pueda mover. Hay otro tipo de cascos que permiten que esta parte inferior la retiremos. No tengo un casco de esos en estos momentos acá. Y la tercer tipo de casco es éste, que personalmente es el que todos deberíamos utilizar, personalmente. Que es el que tiene integrada esta parte al resto del casco, asegurando siempre una protección en nuestra mandíbula. Lo que esta tercera condición se refiere es a que yo puedo tener mi casco aquí arriba, claro. Pero porque estoy detenido en la vía. Pero si voy a empezar a moverme en mi motocicleta, debo sí o sí hacer esto. Y tener completamente abajo la cubierta, en el caso de un casco abatible. En el caso de los cascos que tienen la cubierta inferior removible, los mismos no tienen ningún inconveniente para funcionar. Es decir, esos cascos que son muy utilizados en las zonas cálidas de nuestro país, no son necesarios cambiarlos. No tenemos que ir a comprar otro casco. Ese casco se puede utilizar. Sin embargo, y de manera personal, no considero que ese sea un casco que realmente nos proteja, ya que toda nuestra mandíbula está expuesta en caso de una caída, pudiendo hacer que perdamos un diente o que se nos rompa la mandíbula al momento de caernos. Cosa que ha ocurrido. Esos cascos igual están permitidos. No es necesario cambiarlo por uno nuevo, porque la norma no está refiriéndose a que haya prohibición para el uso de estos cascos. Otra cosa que tienes que tener presente es que la norma no establece ningún tipo de condición con relación al visor del casco, al tipo de casco, sea integral, jet o abatible, así como tampoco a la norma aplicada al casco. Estos son elementos que no te pueden generar una orden de comparendo o una inmovilización para tu motocicleta. Lo que sí te puede generar una orden de comparendo es el incumplimiento de los tres ítems que hemos explicado durante el video y además una orden de retención de la motocicleta te la puede generar el no utilizar el casco, ya seas tú como piloto o tu acompañante. Nuestras recomendaciones finales para este video. Recuerda siempre seleccionar un casco debidamente certificado. Para mí, de nuevo, personalmente, prefiero un casco que sea completamente cerrado. Lo segundo, selecciona muy bien la talla del casco que vas a utilizar. Tal vez al principio te parezca muy apretado, muy ajustado, pero es preferible que tengas unos días incómodos mientras te adaptas al casco a tener puesto un casco que fácilmente se puede salir de tu cabeza. Y tercero, y por último, lo más importante es que tengas un casco bien abrochado a la parte inferior del mentón de tu rostro. De nada te sirve tener un casco de 5 millones de pesos si lo llevas así. Y bueno amigos, este ha sido el video por el día de hoy. Si tienes algún compañero motociclista que sabes que no tiene conocimiento acerca de esta nueva normatividad, pues compártelo, porque recuerda, el conocimiento es de todos. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos para la próxima.